Una vez que leyó La sombra del viento no se va a querer perder el juego del ángel. El segundo tomo de la trilogía de Carlos Ruiz Zafón, que no hace sino prolongar la agonía de un texto del cual no se desea llegar a la última página al tiempo de esperar ese final inesperado, deslumbrante, único, el que sea capaz de convertir en imborrable todo lo leído. No puede faltar el periodista, a quien se le hace un encargo muy especial y por ende relacionado con ese cementerio de los libros olvidados que tanto nos apasionó al leer La sombra del viento. No de todo por terminado, aún hay un tercer libro y esa intriga y tragedia registrada aún no conoce el final. Es, si acaso, un intermedio dentro de la trama mayor. Gracias por ver el video.